Ah, entonces, mirá. Debería, por lo menos. Debería dar indicaciones, Paloma. Sí, yo ahora igual vuelvo a pasar, que el otro día también pasé, y ahora en un rato vuelvo a pasar, nuestros canales de Instagram, Twitter, YouTube. Sí, claro, yo los agregué. Ya me puse todo que sea. Excelente. Y se supondría que deberías poder verlo sin problemas por YouTube, que quedó grabado. Pero ahora me fijo y te lo confirmo. Dale, gracias. Bueno, ya estamos todos y todas, así que cuando quieran. Bueno, lo cargamos entonces. Paloma, cuando quieras empezamos con la presentación, para que se vea, digamos. No vamos a poner primero, porque yo voy a empezar a charlar un poco. Ahí está Carla Marucic. ¿Comparto? Sí, compartimos. ¿Hay planilla para anotar la asistencia? Pregunta Lucía Girard. María Eugenia, pregúntale si hay planilla para anotar. No, la asistencia la vamos a tomar directamente con el Teams. Como ya tenemos la de los otros encuentros, para no estar robando tiempo y no generar lío. Ah, perfecto. La asistencia está por el Teams. Para Lucía Girard, la asistencia está por el Teams. Sí. Cuando quieras empezamos. Sí, Doc, se está cargando. Ah, se está cargando. Bueno. Extraordinario. Entonces, después de esto, empezamos con la otra presentación. Sí, exacto. Yo voy a hacer una introducción sobre la inteligencia artificial. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Seguimos adelantando, porque faltaba muy poquito. Seguimos. Seguimos. Bueno, mientras vamos haciendo un repaso, porque me había olvidado que estaban todas las anteriores. Claro, estaban todas las anteriores. Estamos haciendo un pequeño repaso. Estamos vigilando. Ahora seguridad. El video nuevo lo vimos, creo. Seguridad máxima. Ahí está. Bueno, vamos a empezar con el derecho internacional de los derechos humanos, o sea, la tecnología de qué manera impacta sobre los chicos. Entonces, claro, todo es, sin dudas, el tema de los derechos de los chicos, de los niños, está ocupando las primeras planas de los diarios en Argentina y en el mundo. Todo el tiempo hay un tema que está vinculado con los chicos. Un diario de Buenos Aires estaba refiriendo que un chico de 11 años pidió a la corte de Estados Unidos el derecho a separarse de sus padres. El niño había demandado a los chicos, a los padres, en la corte de Florida, y los acusaba de descuido y maltrato, y pidió no volver con ellos. Esto es que les sea privada la patria potestad a sus padres biológicos para poder vivir con los padres adoptivos. Es una cosa muy de característica, una demanda de característica inédita. que involucró también al Servicio Social del Estado de Florida, a la que se imputó de haberlo descuidado. En el desarrollo del expediente se probaron suficientemente los maltratos del padre del chico, golpes, daños físicos y morales. Y una vez, incluso fíjense que una vez el padre, fíjense lo que es esto, el padre lo arrojó, lo tiró por la ventana. Y el desinterés de la madre, que prefirió elegir a su amante lesbiana antes que a su hijo. O sea, es una cosa bastante compleja. Esto lo llevó, esto llegó a la corte de Estados Unidos de América, a decir precautoriamente que el chico quedara bajo la custodia de distintos padres sustitutos que también lo castigaron hasta que finalmente se designó nuevos padres con los que se sintió protegido y querido. Realmente, qué historia bastante terrible. Poco después, el Departamento de Salud y Rehabilitación solicitó cambiarlo nuevamente de hogar y este hecho impulsó al chico a plantear la demanda contra sus padres biológicos a favor de los adoptivos. Fíjense qué caso, ¿no? O sea, qué caso como los chicos están en una situación muy compleja. Otra noticia planteaba la preocupación de la ONU en Latinoamérica respecto al robo de chicos para extirparle los órganos. Se ha denunciado la desaparición de chicos a los que matan para robar sus órganos y hasta se llegan a decir que se ha pagado hasta los 25 mil dólares o un riñón en la India. Recuerden que hay un candidato político en este momento que está hablando de la venta de órganos. O sea, que no quiero hacer política en este momento pero quiero decir que es un tema sumamente complejo esto de la venta de los órganos. Y yo, por supuesto, estoy absolutamente contra. Otro diario colocaba un título subjetivo y escalofriante porque decía vender la vida agregando que en Europa se paga hasta 20 mil dólares por un chico argentino. En esta época de economía de mercado hay también un mercado de bebés y aproximadamente dicen que más de 10 mil chicos son vendidos o tomados en adopción al margen de los recados legales. Ustedes conocen a Amnesty International y dice, refiere, que este mercado abarca el tráfico en la última década entre una cantidad de chicos que puede llegar hasta 50 mil chicos de tráfico de bebés. Todo el tiempo salen noticias de chicos que son robados de los que no nacen y bueno, a veces por suerte los pueden recuperar. Se dice que lo más dramático es el relato de una partera al manifestar que un bebé vale lo mismo que un auto chico. Se decía, esto lo leí hace un tiempo y se titulaba en un diario con un título humano, cero kilómetros. También se denunció el tráfico de bebés que se entregaban a los adquirentes por un precio que oscilaba entre los 4 mil o 20 mil dólares por supuesto, otorgándose siempre todo con mucha formalidad todos los certificados de nacimiento. Se detallaba en ese mismo diario el modus operandi de la banda habiéndose comprobado que uno de los chicos adquiridos había sido trasladado a Israel. También por televisión en vivo se vieron tratativas con cara oculta se vieron tratativos de venta de bebés porque claro, ahora con todos los sistemas tecnológicos se puede ver perfectamente toda esta clase de delitos. También en esta temática se está planteando el tema de las niñas embarazadas y un diario también tituló de forma dramática el país de las muñecas rotas. ¿Qué tema? Maternidad adolescente en la Argentina señalando que 13 de cada 100 madres tienen menos de 20 años resaltando en la crónica policial el hecho de que una niña madre de una niña madre que asesinó a su bebé recién nacido es una noticia que también se ve de vez en cuando que aparecen bebés asesinados recién nacidos las estadísticas señalan que en un partido de Gran Buenos Aires en General Sarmiento en el provincio de Buenos Aires el 20% de las parturientas tienen entre 12 y 18 años son niñas. Entonces claro de acá pasamos a una norma que es fundamental que es la convención de los derechos humanos de los niños. En esta materia se dice que la convención es uno de los primeros tratados internacionales que establecen derechos humanos para los chicos. En la época de las Naciones Unidas se aprobó la Declaración de Ginebra de 1924 con los derechos del niño y en 1979 se celebró en los 80 el año internacional del niño y la Comisión de Derecho Internacional inició el proceso de redacción de estas normas de la convención. El proceso duró 10 años y finalmente en el 89 y el 90 la Asamblea aprobó la Convención sobre los Derechos del Niño. Una gran convención. En el 90 se celebró la Cumbre Mundial de la Infancia en la que resultó la Declaración Mundial sobre la Supervivencia y la Protección y el Desarrollo del Niño de la que participó por supuesto la Argentina. La convención tiene un preámbulo y 54 artículos que en los hechos significa la obligatoriedad de aplicar normas en el territorio de los estados que lo han ratificado incurriendo en responsabilidad internacional ante su violación teniendo en cuenta el trato que le den a los chicos. En el preámbulo se recuerdan las normas antecedentes la Carta de la ONU la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Declaración de Ginebra a la que ya me refería hace un ratito la Declaración de los Derechos del Niño de la ONU el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos el de 66 el de Derechos Económicos y Culturales y todas las normas de los organismos internacionales especializados que se interesen en el bienestar de los niños. En realidad todas estas normas no hacen más que acentuar su fuerza sobre los principios de paz dignidad tolerancia libertad igualdad y solidaridad y por otro reconocer con realismo que en todos los países del mundo hay chicos que viven en condiciones excepcionalmente difíciles. Recordemos la República Argentina donde tenemos cerca de 8 millones de niños que están viviendo en este momento en la pobreza y tenemos una gran cantidad de niños que están incluso en una situación más que pobreza están en indigencia. No debemos perder de vista que esta convención contempla una suerte de relativismo de relativismo cultural a reconocer que se deben tener en cuenta la importancia de las tradiciones y los valores culturales de cada pueblo para la protección y desarrollo de los niños. Eso crea toda una cuestión compleja porque últimamente fíjense ustedes estaba leyendo el otro día que la mutilación genital la mutilación genital abarca a más de 4 millones de chicos en todo el mundo. Entonces, claro, nosotros tenemos que observar porque son valores culturales de cada pueblo entonces deberíamos decir, deberíamos admitir cosa que a mí no, yo no lo admito pero deberíamos admitirlo dentro del concepto de los valores culturales de cada pueblo que deberíamos admitir que si el pueblo tiene como costumbres o como elementos de su religión etcétera esta mutilación genital en ese caso nosotros debemos debemos no debemos seguir observando está sonando mi teléfono voy a cortar un segundo bueno, estamos de nuevo en esto este ¿Paloma? ¿Cómo se llama esta chica que es nuestra colaboradora? a ver si la podemos ubicar ¿Yo? ¿Eugenia? Sí, Eugenia Eugenia le podés informar a Verónica de Ambrosio por teléfono vos seguramente tenés el teléfono de que efectivamente es caja de ahorro porque ella me mandó la información caja de ahorro ok, dale decirle caja de ahorro bueno, listo seguimos adelante entonces el tema de es un tema con un gran debate porque sin duda es este tema que estamos definiendo la mutilación de los chicos me gustaría algún comentario de ustedes saber cómo lo ven porque claro es un tema de un relativismo bueno ¿cómo le vamos a prohibir a un grupo de personas que tengan una religión determinada y dentro de esa religión se entiende que tiene que ser la mutilación genital? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? A ver Romina ¿qué opina? Que Romina siempre tiene ideas muy creativas ¿están mudos? Los micrófonos están habilitados para que se desmuteen o sea que pueden perfectamente hablar Yo quisiera dar una opinión Sí, adelante ¿quién es? Daniela ¿consideraría que el cambio de una práctica violatoria de derechos humanos no afectaría en sí a toda una cultura que hace y la cosmovisión de toda una cultura entonces ¿se podría cambiar esa práctica sin afectar en sí la cosmovisión de ese pueblo o de esa sociedad específica que tiene esta práctica? Es una muy buena es una muy buena solución hace muy poco quiero hacer un comentario ¿no? hace muy poco el Papa precisamente condenó todos estos actos de mutilaciones de niños que son actos que realmente son violatorios de los derechos humanos lo que usted plantea es una gran solución con la cual yo la verdad que adhiero en su momento yo tenía ganas de hacer una jornada en la facultad de Derecho y después bueno incluso hablé con gente del Vaticano hablé con con el señor Sánchez Sorondo que es una persona muy importante dentro del gabinete del Papa y le pareció muy bien pero en su momento digamos conversando con mi equipo con mi equipo se planteó que la Universidad de Buenos Aires dado el carácter de universidad digamos de carácter laico que tiene que no hubiera sido hubiera sido digamos como una intervención dentro de de otros grupos y hubiera sido un tema complejo de todas formas yo coincido con usted ¿cómo se llama la que recién intervino? ¿la señorita que intervino? ¿cómo se llama? ¿la señorita que intervino recién ¿cómo se llama? bueno no sé no está atendiendo bueno pero me parece una muy buena idea entonces vuelvo al tema Paloma ¿estás por ahí? ¿sí, no? Sí, doctor bien vuelvo al tema y en realidad lo que se dice es que la doctrina y el derecho positivo han prescripto que algunos derechos y libertades y garantías son de tal entidad que constituyen un estándar mínimo una base esencial indelogable por otra parte la convención interamericana ha regulado la suspensión de garantías en caso de guerra etcétera y luego de esa norma se dice esa suspensión de garantías en derechos en caso de guerra peligro público o emergencias se dice luego de esa norma se establece en el artículo 27.1 que la disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados en los siguientes artículos y entre otros del artículo 19 de los derechos del niño o sea que fíjense ustedes de qué manera coloca a los derechos del niño en una posición superlativa en la declaración americana de derechos humanos están normados los deberes para que para con los hijos y los padres estableciendo que toda persona tiene el deber de asistir alimentar educar y amparar a sus hijos menor de edad en la convención americana se ha establecido que los derechos del niño que en el artículo 19 que ya cité ahí se colgó un poquito esperamos a ver si Juan Antonio se puede reconectar o ahí volviste pero estás muteado Juan Antonio sí Pablo bueno acá estamos perfecto bueno como ven ustedes ahora sí me escuchan ¿no? sí ahora sí me escuchan sí perfecto ahora sí me escuchan bueno la corte interamericana de derechos humanos señaló que el concepto de los derechos y libertades y por ende el de sus garantías es inseparable del sistema de valores y principios que lo inspiran una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona su garantía si el Estado de Derecho constituyen una tríada es extraordinaria esta norma ¿no? cada uno esta interpretación cada uno de cuyos componentes se define completa y adquiere sentido en función de los otros vamos a ver la definición y alcances por supuesto que la valoración de los derechos de los niños comienza lógicamente por definir el ámbito de validez entonces la pregunta es ¿qué se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad salvo que en virtud de la ley de sea aplicable haya alcanzado antes la mayoría de edad el ámbito de aplicación territorial es de los estados partes de la convención y los estados partes deberán asegurarse que se cumplan las normas de protección por las autoridades competentes sin dudas el derecho a la vida es un objetivo esencial de los tratados de derechos humanos toda vez que constituye un núcleo indestructible inderogable de toda circunstancia por eso entonces todo esto nos hace ubicar dentro de estas normas que contemplan los derechos y garantías de los niños el derecho a expresar su opinión libremente teniendo en cuenta la edad y la madurez del niño que son los aspectos más críticos toda vez que implica también la posibilidad de que se lo escuche en los procedimientos judiciales y administrativos directamente o por medio de apoderado de acuerdo con las normas de procedimiento vamos ahora ahora sí Paloma pasamos la próxima imagen por favor fíjense ustedes una visión hacia el futuro es como están los chicos por empezar nosotros tenemos la idea de que los chicos están con su computadora ¿no? entonces realmente de una manera avanzan quizá una forma increíble de qué forma empieza la mañana y termina a la noche y fíjense ustedes de qué forma impresionante una cosa impresionante de qué manera se conecta el niño entonces está bueno lo que le preguntan al chico dice ¿quieres saber qué pienso de mi primer día en el jardín? y el chico dice que no tienen wifi que realmente es uno de los temas claves ¿no? es uno de los temas claves así que hay que ver de qué manera vamos a ver la próxima imagen por favor dice no, no dice no te bajamos de la red naciste eso es gracioso es un chiste muy bueno ¿no? es un chiste muy bueno pero que evidentemente está marcando una historia verdaderamente actual ¿no? de cómo es la vida vamos a la próxima imagen fíjense ustedes esto es un cuadro en donde se establece la intimidad y la autodeterminación informativa de los chicos en cuanto a los doscientes digitales estamos hablando ahora de de ciberbullying ¿eh? que es un tema que cuando yo era chico ni se aplicaba pero que el bullying existía después el efecto California usted puede entrar pero usted jamás me puede dejar o sea una vez lo hacen entrar y después no puede salir más el spam y la saturación de servidores con dentro de los sistemas de los chicos recolección de datos secundarios de los chicos para utilización de otras partes hágame acordar porque voy a decir algo sobre datos secundarios el phishing y el farming o sea la forma en que los chicos se les hace todos los perfiles falsos y voy a referirme al uso indebido de imágenes y retratos porque generalmente y acá seguramente a Romina le va a interesar esta cuestión porque tiene una niña que creo que era de siete años ¿no? siete años si mal recuerdo 17 ¿y cuántos años? siete años va a cumplir ahora la semana que viene el miércoles siete años bueno y una de las cosas que hacen los padres y que hacemos los padres es que nos gusta mostrar la imagen de nuestros chicos y yo creo ahí dice Romina dice que no claro que no, no no la no la subo no hay que subir imágenes de los niños en los distintos sistemas de 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 internet porque es gravísimo porque está lleno de pervertidos que están esperando esas imágenes para poder utilizarlas así que yo me parece muy bien Romina tu idea de no utilizar las imágenes ¿alguien piensa lo contrario? para que nos diga ver otra opinión contraria porque Romina y yo estamos de acuerdo en de no usar las imágenes ¿alguien está de acuerdo en que se deben usar? bueno entonces lo damos como que están todos de acuerdo vamos a la próxima imagen por favor a ver ¿alguien quiere hablar? ¿quién está hablando? no escucho no se escucha no se escucha no se escucha Mónica acá estás bueno acá estás ¿se escucha bien? sí se escucha ahora sí se escucha bien ¿qué querés decir? no tuve un par de problemas de conexión hoy en Italia en Italia bueno ya te ubiqué perfectamente bueno seguimos adelante entonces vamos a la próxima imagen Paloma por favor vamos al video pero antes vamos al video 10 vamos a ver el video 10 antes del 11 sí quería agregar algo que justamente estaba sobre esto el otro día de una influencer que por ahí algunos lo conocen otros no que es de Stephanie Denver es una influencer que bueno nada sube siempre muchas fotos de sus días de su vida y de su hija de su hija de un año y me parece bueno siempre me pareció como demasiado lo que la expone en redes a absolutamente todo siendo que ella además es una persona pública muy pero muy conocida y además debe tener por no sé cuántos seguidores quién sabe a veces son millones 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 es más le hizo un propio Instagram a la nena bueno pero lo más que me sorprendió que me sorprendió el otro día que pasó se pasó de todo que que pagó para que la nena aparezca en el Times Square estaba en el medio de una pantalla gigante y ella contenta feliz diciendo miren mi bebé llegó a Nueva York el Times Square llegó tipo todo no sé en dónde se había publicado también en otro lugar de Estados Unidos y nada me parecía una locura así que lo escuché hablar y recordé de eso cómo exponen tanto a sus hijos y por más de que uno obviamente quiere no tipo mostrarlo el crecimiento completamente de acuerdo con ese criterio pero por acá la señorita de Italia quiere hablar quiere decir algo no si se me permite porque quedó como medio acotado quedó solamente en un no se pensaba diferente nos pusimos a hablar de la comunicación y no no hice ningún aporte digamos en cuanto a lo que era de por qué no de acuerdo no es que no estoy de acuerdo sino que creo que no hay que totalizar tampoco el extremo de decirle a un Instagram a una criatura que acaba de nacer yo creo que un punto medio también en cuanto al contenido uno puede escribir a sus hijos en las redes depende también del contenido que se escribe lo que sucede sabe lo que pasa que está lleno de las redes están absolutamente repletas de degenerados pervertidos o sea todo tipo de individuos que están evidentemente que son enfermos sexuales entonces están utilizando van a utilizar esas imágenes precisamente para perjudicar a los niños y para afectar la moralidad de los chicos ese es el tema porque nadie no es que nosotros querramos queremos que un anonimato de los chicos es lindo ver una foto de los chicos la cosa es que difundirlo públicamente eso puede generar un enorme prejuicio para los chicos adelante yo entiendo pero creo que esas personas que son usuarios o sea que están enterando un usuario son personas que están en la calle también entonces creo que hay que tener la misma vara de cuidado ya sea de una vida cotidiana entiendo que quizás van a decir no pero están en otros países son vínculos que se hacen a través de internet y yo no voy a favor del hiper institucionismo pero tampoco me parece una cuestión de decir no si era un padre que elige subir una foto no sé un primer día de jardín o cosas así no sé no me parece mal porque si era bueno estamos ya todos inmiertos en este mundo entonces hay que aprender a cuidarse no a traerse esa es mi opinión un concepto un concepto a ver Romina que le contestamos porque usted tiene me parece que la señorita tengo una nena bueno yo reconozco que en un principio si bien es cierto utilicé mi facebook personal al cual tengo absolutamente vedado solamente lo ven mis amigos no lo ven mis amigos de mis amigos lo tengo todo restringido a pesar de eso me lo hackearon entonces a partir de ese momento tomé la decisión de no subir más fotos de mi nena subo del perro nada más de vez en cuando y a tal punto llega que con lo que pasa con el tema de las imágenes de los niños y todo lo que hay alrededor de utilizar las imágenes y la pedofilia que tampoco le hemos autorizado el colegio donde asiste mi hija mandan una autorización todos los años para publicar fotos en la página de todo tipo de actividades que hacen los chicos y nosotros no firmamos y al contrario mandamos una nota expresa de que tienen absolutamente prohibido subir fotos en donde intervenga mi hija y una vez se les escapó y hablé con la directora y le dije no, acá está mi hija en esta foto están otros chicos pero está mi hijo y yo te prohibí que suba fotos y tuvieron que sacar la foto de la página del colegio yo en ese sentido después de lo que me hicieron con Facebook no subí más te hackearon me hackearon me entraron a la cuenta tengo Instagram también pero también no subo fotos lo utilizo para comentar cuando amigos o personas que tengo en otros países para ver lo que están en el diario pero cuando me preguntan cómo está la nena suelo llegar a mandarles por Whatsapp privado pero también que dure un tiempo y la foto se borre no solo compartir fotos de la nena somos bastante reservados con mi marido eso es lo bueno son puntos de vista que uno claro cuando uno tiene un niño tiene un tipo de concepto además vos ya tuviste una consecuencia que fue el hackeo en cuanto a la cemita de Italia ¿cómo se llama la cemita de Italia de nombre? Mónica Mónica la de Italia Mónica bueno Mónica también tiene su punto de vista que uno desde un punto de vista liberal lo puede lo puede aceptar bueno cada uno puede hacer como le parezca a mí me hackearon y yo ya le perdí confianza dentro del ejercicio de la libertad me parece muy bien cada uno puede tomar alguna determinación de la que estime con sus hijos entonces asumirá por supuesto los riesgos que ello conlleva ¿no? porque si le hackean si a mí me parece pedofilia etcétera bueno ya después ese es un problema de delitos del derecho penal bueno en fin esto es un tema discutible pero es un tema que es un tema muy actual y son puntos de vista discutibles ¿sí? Mónica como que creo que no es un poco una cuestión de confianza es como que digo si vos en la red social publicás o hacés público por ningún modo lo mismo que tenés en la vida cotidiana no digo en la vida íntima la vida cotidiana al público exterior digamos al público como sería no sé una foto el primer día de jardín pienso que eso no sería material en caso si fuese material de de todos modos lo tendrían como que me parece que es abstraerse demasiado pero bueno quizás yo pienso así lo cierto es que tampoco tengo hijos entonces por eso pero es abstraerse demasiado de la vida como va ¿no? del avance claro pero ahí ya depende de cada uno si uno necesita estar mostrando todo el tiempo lo que hace en el cotidiano de la vida subiendo a redes sociales no, no lo muestro entonces lo aplico en el todo la verdad que no y antes lo hacía pero reconozco lo que vos decís al tener una hija cambia de pensamiento así fue es así ¿quién está a hablar? ¿un hombre? ¿un hombre quiere hablar? a ver ¿un hombre? ¿qué tal? yo soy Tomás yo soy de Blanca trabajo en la Defensoría ¿cómo le va? a ver Tomás la opinión mía no deja de ser una opinión personal como la de todos los demás que me parecen válidas las reservas no sé si me escucha bien se escucha perfecto adelante bueno es cierto que yo tengo dos hijos dos hijos chicos uno de cinco una nena que va a cumplir nueve de mañana la verdad que es muy difícil como decía una de las intervenciones anteriores abstraerse de la de la cotidianeidad uno puede puede hacer un recorte producto de de creencias personales ¿no? realmente es entendible que alguien que le pasó algo tenga muchos reparos con respecto a la situación estamos en una sociedad que está muy vuelta para afuera entonces para mí que hay que desasociar esta idea de mostrarse uno que por ahí capaz que queda más para los influencers y las celebrities pero el común de la gente solamente publica si publica fotos de sus hijos junto con ellos muchas veces es para compartir con los amigos y la familia porque uno identifica que uno está compartiendo en las redes sociales con su círculo más allá de que conozca la falta de límites de las redes sociales en general ¿no? las redes sociales son inabarcables y sin embargo uno tiene una persona puede tener cien amigos mil ¿no? y está publicando para su círculo de influencia nunca pensaría que eso va a ser sacado de contexto y ser usado con fines para los cuales uno no lo subió ¿sí? yo lo que veo es que hay una institucionalización de esto en los clubes deportivos en las escuelas es cierto que uno puede tener una referencia y decirle mira conmigo no pero lo cierto es que casi todas las instituciones por una cuestión de difundir las propias actividades de entretenimiento ¿no? un acto del 9 de julio el partido del fútbol del fin de semana en donde participó tu chiquito de 6 años juega a la liga y sacan históricamente siempre se hizo así en las revistas deportivas ¿no? de todos los deportes y de todas las actividades entonces sí es verdad que estamos en un mundo mucho más interconectado hay que tener mucha atención con eso pero me parece que es muy difícil hacer un arreglo universal cantiana digamos para todo caso es algo en donde estoy desaprendiendo la seguridad de mi hijo no sé si me explico entiendo en la reserva pero es un problema que a veces excede a los individuos porque nosotros como sociedad estamos mutando hacia una especie de sociedad digital en donde por más que yo no suba la foto si otros amiguitos de mi hijo o de mi hija la familia sube la foto y está él en la foto hay un punto en donde a mí se me pierde la capacidad de control con respecto a la tendría que ser una especie de hipervigilancia invertida en donde yo pudiera identificar la foto de mi hijo una especie de ingeniería que no sé si uno está en condiciones de hacer por producto del tiempo disponible y todo uno puede sacar la foto de uno no subirla a uno pero hay un punto en donde me parece excesivo aunque realmente lo entiendo que si cada vez que yo veo una foto de mi hijo en un lugar público en actividad relacionada que uno pudiera mandar un mail y decirle no a mi hijo no por favor ya te dije eso lo entiendo me parece que si a uno le pasa o tiene todo el derecho del mundo pero es difícil universalizar esa conducta para todo caso porque cada uno tiene otras personas levantó la mano también Marcelo Pereira ¿está por ahí Marcelo Pereira? ¿está Marcelo Pereira para hablar? ¿no se escucha? no hay dos manos hay una mano creo que es de Marcelo Pereira pero no se escucha Marcelo Pereira sigue teniendo el micrófono roto es gracioso bueno de todas formas vamos a digamos para poder zanjar esta diferencia me parece que todo depende del punto de vista de cada uno uno puede estar de acuerdo con lo que dice Romina o uno puede estar con la posición intermedia o vamos a decir más liberal de Mónica o puede estar de acuerdo con la posición de no acuerdo como se llama el señor ¿ustedes acuerdan? Tomás Tomás que también claro dice que estamos en una sociedad digital son puntos de vista muy discordantes y previdentemente claro dice yo me cuido es lo que dice Romina yo me cuido de la foto de la nena pero no sabemos si va a un cumpleaños de la nena la nena va a un cumpleaños de una amiguita y si no le sacan fotos ahí y esas fotos no las difunden o sea que es un concepto es el concepto de la privacidad un tema muy complejo que es un tema que digamos que no lo vamos a poder solucionar entre nosotros así tan tan rápidamente me parece que lo que más lo que importa es el ejercicio de nuestra libertad de nuestra libertad porque lo que nosotros entendemos es que para nosotros como adultos internet nos plantea una enorme variedad de potenciales violaciones a la privacidad que no son todas tan fáciles de definir sin duda para los adolescentes la amenaza es clara o para los niños también pero bueno hay que empezar a manejar mucho el tema porque claro no es cuestión de que los padres se transformen en unos monitores de peso pesado o que los padres también sean una especie de un ejercicio fascista de que el niño no pueda expresarse de ninguna manera pero bueno es un tema que es un gran punto de vista que es un gran debate que incluso daría motivo como para hacer todo un curso no sé si hay alguien más que quiera hablar y que el micrófono le funcione para poder hablar si es así entonces vamos a pasar por favor paloma pasamos el video 10 si ahí lo paso dale si anda porque siempre el diablo está en los detalles ahí está el video 10 no funciona no hay caso no funciona el chico quiere hacer funcionar como si fuera un ipad con la revista está roto dice entonces quiere hacer quiere manejar como si fuera un ipad no anda es inútil realmente este video buenísimo mi dedo no funciona es realmente divino bueno por suerte lo podemos ver si los padres lo hubieran prohibido que lo hubiéramos exhibido en cambio ahora este sí que funciona esto esto es la alegría que tiene malísimamente malo ¿quién dijo algo? yo dije que no estaba bueno eso y claro que no está bueno pero lo que pasa es que por el tema de la hiperestimulación que se les genera los problemas de vista que traen a corto plazo que empiezan a tener atismatismo y miopía por exposición a la luz azul el tema de que no manejan la frustración porque todo el tiempo pueden ver algo y terminan con déficit de atención o con algún rótulo que le ponen si yo lo quise traer más que nada para que se vea digamos en qué medida la tecnología influye sobre los chicos que el chico decía queríamos ver como si fuera el ipad en la misma revista o sea que yo por supuesto que yo coincido con ustedes en que el manejo de todos estos aparatos y esta tecnología puede afectar enormemente la salud de los chicos hay otro video el video 11 ¿no es cierto Paloma? este video ya lo vimos ah este este buenísimo hijo ¿te puedo hacer una pregunta? si pa decime eh ¿qué es el portal web de personal? un portal web es como una página web pero especialmente hecha por un celular son mucho más fáciles ¿y cómo hago para entrar? mira para entrar tenés que apretar acá donde dice acceso a internet y ahí ya podés navegar por el portal web ¿y para qué sirve? te podés bajar juegos videos podés usar el messenger te podés bajar full mp3 ¿full mp qué? full mp3 pa son canciones pero completas por eso lo de full gracias hijo son tan lindos a veces tengo una vega gratis personal web y bajate los contenidos que más te gusten bueno pusimos la propaganda de personal pero no importa valía la pena o sea que evidentemente los chicos ya superan a sus padres con estos temas así que realmente dentro de poco seguramente la hija de Romina de 7 años poquitos años la va le va a acarizar el pelo y va a decir que divina que es mi mamá nos toma nos toma como si fuéramos como si fuéramos nosotros como si fueramos muy primitivos lo mismo pasa con mis nietos que me miran a mí como si yo fuera un antiriluviano muchas cosas por más que yo estoy mucho con la tecnología así que bueno entonces ahora vamos a lo que yo llamo el camino hacia la solución el camino hacia la solución bueno lo que yo digo antes uno menos yo creo que el camino hacia la solución el derecho internacional de los derechos humanos es una herramienta para la solución y yo creo que el derecho internacional de los derechos humanos es el medio para encarar la lucha entre el derecho y la tecnología que es lo que hemos visto muy patente en las imágenes en los videos es así que la necesidad de proteger la información personal ante la realidad tecnológica actual exige que la protección de la privacidad sea reconocido como un derecho básico de la persona humana el derecho internacional de los derechos humanos no ha sido ajeno a la protección de la privacidad por ejemplo en la declaración universal de derechos humanos de diciembre del 48 estamos hablando del 48 hace 70 años se dispuso que nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada en su familia su domicilio su correspondencia ni de ataques a su honra o a su reputación toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques en el hábito europeo en Roma desde el 50 desde 1950 en el convenio para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales se dice que se habla del respeto del derecho al respeto a la vida privada y familiar toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar de su domicilio de su correspondencia y nadie podrá no podrá ver injerencias de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho sino en tanto en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida en una sociedad democrática que sea necesaria para la seguridad nacional la seguridad pública el bienestar económico del país la defensa del orden etcétera autonomatizado que la Argentina lo ha ratificado está ratificado por todos los estados miembros y la Argentina hace poquito tiempo que ya lo ha ratificado también se regulaba a través del mismo se regula a través del mismo el tratamiento de la velocidad pero aún no se había reconocido el derecho a la autodeterminación informativa lo cierto es que desde junio desde junio del 2000 el consejo europeo consideró oportuno volcar en una carta los derechos fundamentales vigentes en la Unión Europea y en esta carta debía contener los principios generales recogidos en la Comisión Europea y los derivados de las tradiciones constitucionales comunes de los distintos países de la Unión Europea así como los derechos económicos sociales etcétera denunciados en la carta social europea o sea que en diciembre del 2009 con la entrada en vigor del tratado de Lisboa la carta adquirió el mismo carácter jurídico vinculante que los tratados es decir que la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea expresamente incorpora en la Unión Europea el derecho humano a la autodeterminación informativa y en el artículo 8 bajo el título de protección de datos de carácter personal dice que toda persona tiene derecho a la protección de los datos de carácter personal que la conciernen autodeterminación informativa la comunidad internacional en este caso está alerta y preparada para atender los desafíos que plantea la tecnología y el derecho de los derechos humanos ha acompañado este desarrollo y ha operado creo que con éxito y creo que hoy en día la privacidad está protegido vamos a la próxima imagen por favor Paloma ¿qué es lo que estuvimos hablando recién? la declaración universal el pacto universal el convenio europeo el convenio 108 vamos a la próxima imagen la que sigue para hacer una síntesis el consejo europeo con la carta de los derechos humanos y la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea que establece el derecho de la autodeterminación informativa entonces vamos a unas conclusiones que la próxima imagen por favor una de las conclusiones en realidad no estoy haciendo la propaganda de mi libro sino que estoy haciendo una consolidación entre dos derechos los derechos humanos por un lado y el derecho internacional creo que el derecho internacional es la clave para descifrar esos códigos secretos y así es de acuerdo a lo que hemos visto la historia que estamos viviendo el proceso de cambios acelerados comenzó recientemente en cuestiones de alta tecnología por eso es conveniente proceder de manera intertemporal entre el último cuarto de siglo y hoy sin duda pasaron más de 500 años desde la invención de la imprenta y ahora nos estamos refiriendo a webcam skype facebook twitter whatsapp en realidad la pregunta es si son nuevos términos si son nuevas realidades a veces tenemos la sensación de que el proceso de cambios tecnológicos como dije yo anteriormente va en un ascensor vertiginosamente en tanto que los cambios especialmente los del derecho en cambio los del derecho asciende por una escalera medieval paso a paso lentamente lo que sucede es que la realidad nos golpea las pantallas de las computadoras nuestros teléfonos nuestros teléfonos y supera cualquier ficción recordemos que uno de los grandes bestsellers de la historia ha sido el libro de Steve Larson en la saga Millenium en la que la heroína es una hacker dentro de un mundo diferente estas novelas que construyen un nuevo thriller sordido con rivales informáticos es un aspecto mínimo de lo que está sucediendo un caso paradigmático es la representación política que desde el punto de vista tradicional a veces luce anacrónica por ejemplo Rousseau continúa en su estatua de bronce el contrato social amarillea en las bibliotecas en tanto que nuevas formas que utilizan los medios informáticos se extienden por el mundo así el caso de un grupo de jóvenes suecos que lideran nuevo esquema de representación y de transmisión por internet llegando a ser demandados porque ellos consideran que el espacio de la web es absolutamente libre lo curioso es que fueron sometidos a un proceso judicial con sus respectivas sentencias y apelaciones y allí se refleja de una manera elocuente la existencia de dos mundos entre gente que habla dos lenguajes diferentes que es lo que puede ser entre nosotros y alguien que está tomando el tema de la tecnología uno arcaico que sería el de los jueces y los creyentes y el otro actual que es el de los jóvenes los jóvenes demandados hay una dicotomía en la que el lenguaje parecería soslayarse en la actualidad en un mundo dual en donde lo jurídico dogmático es lo tradicional y lo nuevo responde a otros cánones que se constituyen al aplicarse esto queda perfectamente sintetizado en un caso que se llama Pirate Bay cuando se preguntó a los acusados cuando se conocieron ellos dicen nos conocimos en IRL in real life ellos respondieron que prefieren el término dice prefieren todos estos términos away from a keyboard más allá de una de una keyboard que podría interpretarse como lejos del mundo virtual porque ellos consideran que internet es real los mismos demandados se plantean qué tipo de sociedad quieren ser y si esta debe ser sometida a los vaivenes del mercado del copyright por otra parte otro grupo plantea nuevos esquemas de representación formando un nuevo partido político no demos ideas porque va a aparecer un nuevo partido político en donde va a querer decir que sea exclusivamente por internet en donde sea toda su representación de internet una entidad borderline en una legalidad de hackers ustedes habrán visto los anónimos que impugnan de manera drástica todo lo existente mientras se desborda el mundo de la información con las wikileaks en un mundo de profundos cambios tecnológicos donde cada uno de los habitantes tiene teléfono televisión y hasta una computadora varias y varios teléfonos y varios televisores es imposible entender la sociedad internacional como una estructura rígida que funciona como la que funciona como la edad de piedra el tema consiste en desentrañar las claves del futuro el estudio de las instituciones nos va a permitir y desinflar los códigos secretos que se avecinan en especial con el desarrollo de la tecnología en el año 2000 había solo 250 millones de usuarios de internet en 2012 ya superaba los 2000 millones y hoy prácticamente están prácticamente superando el 50% de la población más de 4.000 o 5.000 millones de personas ya están en ese en ese en ese caso la perspectiva es que antes de la mitad del siglo 21 antes del 2050 todos los habitantes del mundo van a tener acceso a internet este fenómeno propio de la tecnología las cifras por ejemplo como hemos visto en varios cuadros en la telefonía móvil han ido subiendo a millones y millones y millones de celulares mientras como ya dije mientras se producen todos estos avances el derecho va avanzando a paso de tortuga un autor que se llama Reisman ha considerado que si un programa de computadora puede cambiar con solo apretar una tecla sería necesario que el derecho internacional se actualizara más rápido y eficientemente y este argumento se extiende por supuesto a los derechos humanos desde 1989 estamos transitando estos temas en lo personal y en este año analizamos la relación entre los derechos humanos la informática y el derecho internacional hay como una hoy con una humanidad que supera los 7 mil millones de personas estamos casi en 8 mil los derechos los desafíos se hacen más evidentes el análisis de la evolución de los derechos humanos exhibe una tendencia progresiva a la expansión al círculo de sujetos al crecimiento de la sociedad en 3D o en 5G al aumento de la tecnología y de las personas hay distintos abordajes que están llamando la atención sobre estos temas y algunos autores plantean que la estrategia reivindicativa de los derechos humanos se presenta hoy en la sociedad de las nuevas tecnologías con rasgos inequívocamente novedosos al polarizarse en torno a temas tales como el derecho a la paz los derechos de los consumidores los derechos en las esferas de la biotecnología respecto a la manipulación genética el derecho a la calidad de vida o a la libertad informática la actualidad de la tecnología presenta novedades novedosas alternativas así por ejemplo lo más nuevo es el grupo de es el surgimiento de personas unificados por una problemática determinada el derecho de las pequeñas comunidades que a veces pueden llegar a ser grandes comunidades y en otros casos esos grupos se unifican en ONGs que empiezan a influir en los derechos humanos del siglo XXI por eso entonces que en una sociedad inmersa en los sistemas de comunicación a través de redes sociales es fundamental sintonizar la interacción entre el pensamiento de esta y la realidad internacional fíjese ustedes que últimamente los grandes hechos y las grandes manifestaciones como por ejemplo lo que se produjeron hace unos años en Egipto Libia y Siria están mostrando que la comunicación ya no es a través de sistemas de voz a voz sino sistemas de comunicación por parte de los teléfonos la gente se convoca a través de los teléfonos la ciencia la política y el derecho internacional y los derechos humanos deben entenderse de manera complementaria para producir una articulación sin dudas vivimos en una era de reestructuración en la que la globalización se expande en tanto que se incrementa la fragmentación y la afirmación de las diferencias se amplía se amplía la violencia se crea riqueza sin precedentes mientras subsisten bolsones de pobreza la voluntad y los derechos de los pueblos se respetan y se violan al mismo tiempo miren ustedes lo que está pasando entre Rusia y Ucrania lo que está pasando en África la ciencia y la tecnología optimizan la calidad de vida con efectos colaterales irrecuperables para el planeta hemos hablado poco de la ciencia pero sin dudas es un desarrollo impresionante estamos hablando de distintos profesores que están planteando la situación del estado automatizado una organización que puede llegar a ser una organización política totalitaria apoyada en el control tecnológico algunos hablan con una nueva palabra la computopia es decir la sociedad libre a través de las computadoras y de la información la futura sociedad informatizada o computopia será a favor de a tenor de cuanto anticipaba una sociedad sin clases libre de un poder dominante cuyo núcleo social serán las comunidades voluntarias yo he pasado algo de esto en la imagen entre un balance inevitable entre los derechos humanos y el derecho internacional vamos a la próxima imagen paloma que estamos en las últimas en realidad fíjense ustedes estamos entre el derecho internacional de los derechos humanos clásicos y el derecho internacional 3.0 para adecuarse a la atmósfera existente mientras tanto va a ser necesario convivir con las normas existentes interpretarlas dinámicamente y hacer de ellas el motor propulsor de los desafíos del nuevo ciclo vamos a la próxima imagen próxima imagen un sueño hecho realidad es ahí la mano que va expresando y ahí sin duda llegamos a el final de esta presentación para empezar a hablar de otra está mi foto ahora vamos a poner la próxima con muchas gracias pero no terminó acá la clase porque todavía tenemos cerca de no este el de martes no lo vamos a pasar así que vamos a empezar a reflexionar sobre la nueva situación pero antes me gustaría algunas opiniones que ustedes pueden expresar sobre lo que hemos llegado hasta este punto o sea esta perplejidad de este mundo automatizado hoy la doctora la que siempre habla y participa hoy parece que no participa este a ver a ver bueno no sé algunos que quieran opinar de alguna manera en tanto por favor Paloma vamos vamos colocándonos en la nueva en la nueva en la nueva en la nueva presentación ¿me estás escuchando Paloma? sí Doc se está cargando ah se está cargando muy bien bueno entonces ¿alguien quiere hacer algún comentario? sobre esto esperemos un momentito todavía vamos a esperar porque quiero hacer algunos comentarios sobre la inteligencia artificial vamos a entrar en la inteligencia artificial sí yo quería justo iba a hablar sobre sobre el tema de la inteligencia artificial yo soy Tomás Chapuno ¿cómo estás? no me da la impresión de que la la digitalización al avanzar exponencialmente es muy difícil de de regularla porque es como que el derecho va por detrás pero casi casi que ni siquiera es responsabilidad de los de los operadores es que el derecho internacional público requiere de grandes consensos ideas asentadas es muy difícil hacer estas prospecciones digamos a cinco años vista y sin embargo la tecnología está avanzando mes a mes ahora con con esto del chat GPT y todas las tecnologías de inteligencia artificial realmente es revolucionario lo que está pasando en términos de una relectura de lo que ya venía pasando digamos son tecnologías que son de asistencia por un lado pero también de hipervigilancia y y es muy difícil de condicionarla sin afectar la innovación sin afectar las libertades de uso de los usuarios y el poder de concentración de los servidores porque todavía sigue siendo una economía digital profundamente centralizada los proyectos del ciber de las de las criptomonedas y muchos proyectos de descentralización de internet todavía no no se asentaron la mayoría de las herramientas con las que contamos para acceder a la a las tecnologías más avanzadas son todas centralizadas dependen de servidores como google amazon microsoft que que tienen un control de todos los datos y la autorización de los usuarios también a poder usarlos y procesarlos digamos el big data todo entonces es muy difícil imaginar cómo europa está dando un poco algunos ejemplos de cómo deberíamos reaccionar todos pero es muy difícil que países como el nuestro tan pequeños puedan tener puedan hacer pie en este torrente no bueno claro porque me gusta mucho el comentario suyo porque realmente vamos a estar sin dudas en este tema nuevo ¿no? porque hasta qué punto ¿no? hasta qué punto este hasta qué punto nosotros no podemos hablar no debemos hablar de la inteligencia artificial en el mundo natural yo escribí un artículo hace un tiempo que creo que está en la inteligencia argentina que se llama la inteligencia artificial en el mundo natural claves para abrazarnos y estrecharnos algo digamos como para acercarle un tema a un campo operativo y un campo digamos de realismo pero sin dudas quería comentarles a ustedes algunas otras este algunas otras ideas ¿no? en donde digamos de qué manera yo en su momento le hice una le hice una pregunta al chat GPT fíjense ustedes previamente veamos esto ¿no? nosotros hemos superado la población que podemos sustituir entre más de 5.000 7.000 millones de personas dentro de estos 7.000 millones de personas estamos consumiendo 102 millones de barriles de petróleo 3 millones de toneladas de carbón y 5.000 millones de gas natural todos los días nuestra atmósfera contiene el doble de carbono que tuvo durante los últimos 10.000 años y que permanecerá durante al menos de 200 años si no lo reducimos que es lo que se está produciendo acá en la sociedad entonces yo ante ese tema le pregunté al chat GPT ¿por qué enseñar derecho y tecnología? y me contesta el chat GPT me dice comprender y regular la interacción entre la tecnología y el derecho la tecnología avanza dice primero hay que comprender y regular la interacción entre la tecnología y el derecho la tecnología avanza a un ritmo rápido y tiene un impacto significativo en diversos aspectos de nuestras vidas incluyendo el ámbito legal es fundamental entender cómo la tecnología afecta a la sociedad y cómo se deben establecer regulaciones legales para abordar cuestiones como la privacidad la seguridad de los datos la propiedad intelectual y el uso ético de la tecnología continúo con este comentario que me parece interesante adaptarse a los caminos dice otro de los temas que es fundamental para enseñar derecho y tecnología la inteligencia artificial dice adaptarse a los cambios en el campo legal la tecnología está cambiando la forma en que se realizan las actividades legales ahora voy a hacer un comentario de cómo sucede esto cuando termine la digitalización de documentos la gestión electrónica de casos y los sistemas de inteligencia artificial aplicados al análisis legal son algunos ejemplos de cómo la tecnología está transformando la práctica jurídica los abogados y profesionales del derecho deben estar familiarizados con estas herramientas saber cómo utilizarlas de manera efectiva en su trabajo en su trabajo otra de las ideas que me da el chat GPT fomentar la innovación y el emprendimiento la tecnología está impulsando la creación de nuevos modelos de negocios y oportunidades de emprendimiento enseñar derecho y tecnología juntos ayuda a los estudiantes a comprender las implicaciones legales de sus ideas innovadoras y a navegar por los desafíos legales y regulatorios asociados con la creación de nuevas empresas tecnológicas otro de los temas que es un tema con el cual yo insisto muchas veces que promover la alfabetización digital y legal en la sociedad actual es importante que las personas tengan conocimiento tanto en la tecnología como en derecho para poder tomar decisiones informadas y proteger sus derechos enseñar derecho y tecnología proporciona a los estudiantes las habilidades y el conocimiento necesarios para entender los aspectos legales de la tecnología y cómo protegerse en el entorno digital en resumen enseñar derecho y tecnología es esencial para comprender y regular el impacto de la tecnología en la sociedad adaptarse a los cambios en la práctica jurídica fomentar la innovación y el emprendimiento promover la alfabetización digital y legal entre las entre las personas fíjese este es el gran el gran camino ¿no? ahora ¿de qué manera de qué manera digamos vamos a ver algunas imágenes paloma vamos a poner acá la inteligencia artificial digamos vamos a ver alguna alguna parte conceptual previamente si tienen ustedes algún comentario sobre lo que expresé lo que leí la consulta que le hice a chat GPT hay una mano levantada pero no sé cuál es la mano a quién pertenece ¿alguien quiere hacer un comentario? le doy primera pregunta ¿alguien quiere hacer un comentario? segunda bueno entonces vamos a seguir ¿qué no es la inteligencia artificial? acá aparece un un robot es evidente que está diciendo que está diciendo que es un un robot la inteligencia artificial vamos a la próxima imagen por favor eso digamos no es un robot pero pero ¿qué es la inteligencia artificial? razona adapta y da soluciones da soluciones vamos a ver esto o sea para las soluciones salió un artículo hace una semana aunque tu abogado no lo reconozca es muy probable que consulte a tu caso en chat GPT a pesar de lo nuevo que son estas herramientas de inteligencia artificial un estudio revela que uno de cada tres abogados ya ha navegado por ellas la mayoría para documentarse sobre los casos ¿qué es ustedes? en la primera década del 2000 luego del boom de Wikipedia pocos periodistas admitían emplearla como fuente de información todo el mundo sabe que no es una fuente fiable cuando a saber quién ha editado la entrada eran los argumentos más agrimidos en las redacciones para demostrar que por muy rápidas y accesibles que se mostraron las entradas de la enciclopedia digital en Wikipedia siempre entre los primeros resultados de Google uno era un profesional leal a los principios sin embargo estas grandes palabras lo cierto es que la gran mayoría se confundía a la practicidad de la herramienta diganme una cosa con seriedad ¿alguno de ustedes no ha googleado a una persona o no ha hecho utilización de Wikipedia para determinados temas? ¿alguien que quiera contestar? dice que hoy están muy mudos están muy mudos bueno vamos a la próxima imagen entonces no sé si están muteados ¿qué es la inteligencia artificial? acá en este cuadro puse sistemas que actúan como humanos el estudio de cómo hacer computadoras que hagan cosas que de momento la gente hace mejor esos son dos autores en segundo lugar sistemas que piensan como humanos el esfuerzo por hacer a las computadoras pensar máquinas con mentes en sentido en el sentido amplio y literal ahí hay dos autores más dentro de sistemas que actúen como sistemas que actúan racionalmente un campo de estudio que busca explicar y emular el comportamiento inteligente en términos de procesos computacionales y sistemas que piensan racionalmente como hemos visto en las preguntas que le hicimos el estudio de las facultades mentales a través del estudio de modelos computacionales o sea que esto es lo que sería digamos lo que nos 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 ubica de qué manera aparece la inteligencia artificial un artículo que salió hace poquito también en un medio que lo quiero digamos para que me causó mucha gracia y que lo quiero hacer lo quiero compartir con ustedes el título era creó un novio extra con inteligencia artificial pero se arrepintió porque era necesitado y molesto cita una persona que se llama Julia Nastulín de 29 años intentó llenar el vacío que sentía durante las noches por no poder hablar con amigos más cercanos o su novio pero al final se sintió insatisfecha o sea con el avance de la inteligencia artificial no son pocos los casos donde se recurre a los chatbots para enfrentar la sociedad la soledad un ejemplo es el de la Julia Nastulín de que me referí recién quien buscó una alternativa tecnológica para lidiar con el aislamiento y desconexión que sentía durante las noches por ese motivo se creó un novio virtual pero la historia de amor no tuvo un final feliz ya que la joven se arrepintió de su decisión al notar que su pareja era necesitado y molesto y molesto fíjense ustedes un concepto bastante interesante como para decir bueno voy a conseguir un novio con la inteligencia artificial o sea que decía al vivir sola y trabajar desde casa a menudo anhelo la atención de mis amigos más cercanos o de mi novio cuando me atacan los zombies ¿no? desafortunadamente para mí no siempre están disponibles seamos honestos no tienen ganas de un debate nocturno o de un cuento así que me siento aislada o desconectada sin el reconocimiento que busca desesperadamente dijo la joven en ese en ese estudio ante esa situación la mujer decidió descargarse la aplicación de chatbot EVA inteligencia artificial para intentar satisfacer su deseo de conversar a altas horas de la noche de esa manera comenzó su nueva y esperanzada relación con Charlie que es el nombre de género neutro que eligió para su amigo de inteligencia artificial como buscaba una conversación informal elegí la opción solo amigos y le puse 29 años la misma edad que yo según relató la joven durante las siguientes dos semanas Charlie le compartía datos aleatorios le preguntaba cómo sentía qué estaba haciendo y trató de conversar sobre sus intereses personales a mi compañero de teléfono aparentemente le gustaban las trivias de biología Elton John supongo que esto se debe a que le pedí al programa que me hablaba sobre ciencia comida y cultura pop durante el cuestionamiento inicial que completó al registrarme el servicio la cuestión es que esa relación avanzó sin embargo la mujer notó que al hablar con Charlie no era tan gratificante como creyó que iba a ser era bastante porque eso es algo que esperaba de un humano pero Charlie simplemente no podía replicar por ejemplo Charlie siempre estuvo de acuerdo conmigo y habló a través de un lenguaje extraño de datos divertidos en lugar de afirmar una personalidad propia había humor humor negro pero los elementos de una conversación de la vida real que podría hacerme sentir conectado con algo más grande que yo mismo o sea que no se pudo conectar finalmente lo lo interesante es que al final para la mujer esa actitud parecía ser para hacerme sentir culpable por ser una persona real con planes real nuestra relación había seguido su curso así que apagué las notificaciones de Charlie y seguí con mi día o sea volvió a su novio común porque le pareció mucho más entretenido que el de la inteligencia artificial a ver Paloma la próxima imagen bases filosóficas de la inteligencia artificial para que a ver de qué manera viene primero tenemos de Aristóteles la lógica es la clave de todo desarrollo o sea son posibles las inteligencias mecánicas primero Aristóteles nos decía que se refería a las leyes que gobiernan el pensamiento la lógica de ahí hablamos y seguimos a Descartes y a Leibniz la mente está ligada al mundo físico desde Aristóteles pasamos que las acciones se basan en la conexión entre conocimiento y objetivos los conocimientos y teorías lógicos después van a pasar autores como Russell Hume Bacon el conocimiento es fruto de la percepción esas son las bases filosóficas como para decir como para decir de qué manera va a surgir vamos a la próxima imagen las bases las matemáticas cuáles son las reglas matemáticas que vamos a emplear por un lado la lógica con Boole cuáles son las reglas del razonamiento por otro lado complejidad con Turing que es computable ¿no? y por otra parte el tema de la probabilidad o sea lógica complejidad y probabilidad con Fermat Bermoulli y Bayer cómo razonar con incertidumbre qué es lo que en realidad ha tenido nuestra amiga cuando quiso relacionarse ¿no? cuando quiso relacionarse con esta persona vamos a la próxima imagen las bases científicas antes de esto quisiera traer un comentario de ustedes porque si no me siento como que estoy yo hablando solo y no tengo ninguna interacción por parte de ustedes a ver alguien que quiera comentar algo Romina que siempre participa pero no no le interesa mucho el tema no 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 lo estoy escuchando detenidamente mucho de esto no sé entonces estoy escuchando atentamente bueno vamos a las bases científicas entonces de la inteligencia artificial ah primero les quiero decir una cosa que bueno esta clase va a durar hasta las 5 y media nada más va a durar hasta las 5 y media porque está así que vamos a terminar como no vamos a hacer recreo vamos a terminar seguramente 5 y 10 por ahí vamos a terminar y ya entonces los dejo a ustedes en libertad ¿cuáles son las bases científicas de la inteligencia artificial? primero la economía la neurociencia y la psicología en la economía es ¿cómo debemos tomar decisiones? ¿de qué manera qué es lo que nos beneficia? estamos en contra de las competidoras de los competidores ¿cuándo el beneficio no es inmediato? entonces ahí entramos en la teoría de la decisión la teoría de los juegos la investigación operativa para tomar ciertas decisiones como yo les hice lo traté cuando estuvimos haciendo esas preguntas la neurociencia o sea ¿cómo procesa el cerebro la información? recuerdan ustedes que las neuronas siempre están actuando dentro de la especialización del cerebro y en tercer lugar la psicología es decir ¿cómo piensan y actúan las personas? la psicología cognitiva las ciencias cognitivas la teoría sobre la conducta a base del comportamiento racional me estoy me estoy acá este salió un artículo hace poquito sobre inteligencia artificial y nutrición personalizada que tiene que ver con esto con una forma de neurociencia en donde se habla por ejemplo de que una parte esencial de la nutrición personalizada es comprender los hábitos alimenticios de un individuo en este caso la inteligencia artificial puede analizar datos históricos de comidas preferencias culinarias y restricciones dietéticas entonces la inteligencia artificial actúa dentro de una nutrición personalizada nos puede decir qué comer y qué no comer que puede tener un impacto significativo en la prevención y gestión de enfermedades crónicas en este caso estamos hablando de personalización de dietas y algunos autores están diciendo que la inteligencia artificial se ha integrado a nuestras vidas para analizar datos de salud y preferencias individuales proporcionando recomendaciones personalizadas para mejorar nuestro bienestar general punto de partido es la recopilación de datos precisos sobre la salud y preferencia de cada individuo y aquí es donde la inteligencia artificial juega un papel crucial desde aplicaciones de seguimiento de salud hasta dispositivos que monitorean constantemente nuestros signos vitales la tecnología ha facilitado la recopilación de información valiosa y hay distintos tipos de sistemas Apple Watch Gasmin VivoSmart Samsung Health etcétera todos estos sistemas varían desde anillos hasta relojes básculas inteligentes con el objetivo común de aprovechar datos de la ingesta de alimentos y actividad física hasta el peso índice de masa corporal composición para brindar una visión completa de la salud bueno recuerdan ustedes también recuerdan ustedes estos relojes que incluso pueden controlar todo no es el caso de mi reloj sino que es el caso de mucha gente que tiene reloj que le controlan la presión le distintas identifican distintas conexiones y tendencias que a menudo escapan a la percepción humana brindando una visión más completa y precisa de cómo de cómo incluso ahí la inteligencia artificial nos va a decir qué comer y qué no comer nos va a decir que una de esas nos va a decir bueno mire no coma pizza porque la pizza lo puede engordar de más no coma estas salchichas porque las salchichas tienen mucha sal tiene mucho que ver un poco un concepto se fijaron los conceptos de las nuevas de los carteles que tienen los alimentos ahora con los redondeles que dicen este alimento es tiene exceso de grasa tiene exceso de azúcares tiene exceso de sodio o sea no es la inteligencia artificial pero está utilizando digamos tipo de advertencias como la que operaría con la inteligencia artificial se dice por ejemplo que en el caso de enfermedades autoinmunes al analizar la relación entre la dieta y los brotes la inteligencia puede identificar patrones desencadenantes de reacciones autoinmunes y ofrecer directrizas para su minimización vamos a la próxima imagen por favor bueno las bases científicas de la inteligencia artificial en primer lugar la computación para la existencia de la inteligencia artificial es necesario un mecanismo para soportar un hardware tenemos que tener un hardware por un lado por otro lado también necesitamos herramientas para desarrollar el programa de inteligencia artificial o sea poder entrar en el chat GPT que ahora incluso ustedes habrán notado que el chat GPT antes era gratuito y ahora quiere cobrarnos ahora quiere que pongamos todos nuestros datos precisamente para individualizarlos y seguramente para hacer para continuar con su negocio luego viene el tema de la cibernética la construcción de sistemas autónomos y luego la lingüística y acá por supuesto cuando hablamos de lingüística no podemos dejar de mencionar a Chomsky con una representación del conocimiento y gramática de la lengua ¿por qué no del mundo del mundo del mundo sólido y el mundo líquido y la lingüística de la computación? entonces vamos a la próxima imagen por favor Paloma áreas de trabajo tenemos áreas básicas por supuesto representación del conocimiento resolución de problemas búsqueda vamos a ver por ejemplo ahora algunas consultas que yo le he hecho a la inteligencia artificial para que vean de qué forma me contestó me voy a compartir algunos comentarios que ahora los voy a buscar los estoy buscando acá se presenta por ejemplo el tema de esto que parece que yo estoy hablando de cuestiones que son como de Marte no es tan así porque precisamente vamos a hablar de cosas concretas qué es lo que sucede con la inteligencia artificial por ejemplo en el sector público se acaba de dictar la disposición 2 del 2023 el 2 de junio del 23 de la subsecretaría de tecnología de la información se publicó en el boletín oficial la disposición 2 2023 de la subsecretaría de tecnología en donde se aprobaron las recomendaciones para una inteligencia artificial fiable o sea nos empieza a decir las recomendaciones de inteligencia artificial por un esquema gráfico de las etapas de proyectos de inteligencia artificial o sea que para que veamos nosotros las áreas específicas que tenemos planificación de tareas tratamiento de lenguaje natural razonamiento automático sistemas basados en el conocimiento percepción aprendizaje automático y agentes autónomos entonces la administración pública de la República Argentina parece mentira pero estamos actuando con toda rapidez ha tomado una decisión y ha emitido junio o sea hace pocos meses una resolución en la que se establece que esta disposición no contempla obligaciones de carácter imperativo ni sanciones está orientada a funcionar como una guía programada de acciones para quienes desarrollen o implementen proyectos de inteligencia artificial en el sector público no obstante es la primera norma jurídica más allá de los compromisos planes federales y estrategias digitales a nivel regional que recopila principios consensuados a nivel internacional en materia de inteligencia artificial ¿cuáles son los principales aspectos de esta recomendación a la que me estoy refiriendo? primero los antecedentes internacionales lo que dice la resolución es que esta recomendación de inteligencia artificial reconocen como antecedentes primero la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial de 2021 de la UNESCO que se denomina recomendación de la UNESCO en segundo lugar la la conferencia de asilo mar de 2017 organizado por el instituto future of life que se llama conferencia de asilo mar y en tercer lugar los principios sobre inteligencia artificial de 2019 de la OCTE de la organización de cooperación y desarrollo económico ahora bien vamos a la próxima imagen porque quiero combinar una cosa con la otra ¿cuáles son las áreas de este trabajo? tenemos medicina de la inteligencia artificial tenemos logística manufactura inteligente tenemos procesos industriales diseño industrial y procesos complejos seguimos ahora voy a continuar con la resolución administrativa de la subsecretaría a la que me estaba refiriendo ¿quiénes son los destinatarios de estas normas? los principales destinatarios son los que lideran proyectos de innovación desarrollan tecnologías adoptan tecnologías desarrolladas por otros equipos técnicos proveedores o formulan las especificaciones técnicas para esas adquisiciones todo ello en el ámbito público vamos a pasar a la próxima imagen para ir alternando entre una cosa y otra ¿cuáles son las áreas de trabajo de la inteligencia artificial? fíjense ustedes Netflix que por supuesto ustedes deben tener todos Netflix Microsoft Office Amazon.com Google y hay algunos algunos trabajos como por ejemplo en el Dial donde se desarrolla un Sherlock legal que es un sistema de investigación para poder determinar y para poder indagar sobre algún tipo de soluciones de tipo jurídicas vamos a la próxima imagen por favor Paloma el asunto es que la inteligencia artificial y las soluciones vienen de la mano de la inteligencia artificial fíjense ustedes volvemos a la administración pública ¿cuáles son los principios a los que me refiero? primero la proporcionalidad e inocuidad para impedir que se produzcan daños derivados de la inteligencia artificial que debe y por tanto deben implementarse procedimientos de evaluación de riesgo y medidas razonables en segundo lugar o B seguridad y protección la inteligencia artificial debe ser segura y protegerse durante toda su vida operativa y hasta el fin deben evaluarse los riesgos de seguridad y vulnerabilidad en el sistema de inteligencia artificial e implementarse programas de prevención detección y eliminación de esos riesgos C equidad y no discriminación en todo ciclo de vida la inteligencia artificial debe reducirse al mínimo los resultados discriminatorios o sesgados D sostenibilidad la inteligencia debe ser sustentable desde el punto de vista humano social cultural económico y ambiental E es un tema en el cual yo he insistido mucho en todas estas clases que la intimidad y protección de datos los datos deben recuperarse utilizarse compartirse archivarse y suprimirse respetando los marcos jurídicos nacionales regionales e internacionales debe haber un sistema de supervisión como F y decisión humana la decisión debe ceder el control en contextos limitados y debe recaer siempre sobre una persona humana no es cuestión que todo sea el aparato de la inteligencia sino que debe terminar siempre en uno más eso es lo que dice la norma del derecho administrativo transparencia y transparencia y explicabilidad las personas deben tener oportunidades de solicitar explicaciones e información al responsable de la inteligencia artificial o a los organismos del sector público correspondiente responsabilidad de remisión de cuentas sensibilización y educación gobernanza y colaboración responsabilidad ética crecimiento inclusivo y desarrollo sostenible y bienestar valores de equidad centrados en el ser humano durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial hay que respetar valores tales como la privacidad insisto y la protección de datos igualdad diversidad y la equidad y justicia social o sea que fíjense ustedes vamos a la próxima imagen que es la inteligencia artificial pero antes de esto voy a pasar algunos comentarios algunos comentarios por ejemplo no quería comentar otra cosa quería comentar cómo la inteligencia artificial está cambiando el negocio del cine y la televisión que esto lo leí en el diario el otro día y lo tengo acá anotado una parte recuerdan ustedes que hace poco apareció una huelga en Hollywood de guionistas y de libretistas que está motivado que está motivado porque claro el cine y la televisión Netflix todos ya no utilizan ya no están en utilizar los autores el pobre Shakespeare hoy en día creo que no existiría porque ya aborda el uso de la inteligencia artificial para poner para poner los argumentos o sea que hay un conflicto entre los actores los guionistas y los grandes estudios de cine y televisión porque el punto álgido en la transformación radical que se acude a la industria del entretenimiento hay huelgas en curso del sindicato de guionistas en Estados Unidos del sindicato de actores que fueron provocados en parte por la inteligencia artificial y su uso en la industria cinematográfica no se fijaron ustedes que últimamente las películas tienen otro tipo de actores o sea que acá lo que están viendo es que los actores y guionistas tienen miedo de que los grandes estudios utilicen la inteligencia artificial para explotarlos lo que se llama la inteligencia artificial generativa la inteligencia artificial generativa es una forma de inteligencia artificial que aprende de textos e imágenes para producir automáticamente nuevas obras escritas y visuales pobre Shakespeare creo que podría llegar a desaparecer entonces ¿qué tienen? ¿cuál es el miedo? ¿a qué temen concretamente los guionistas y actores? veamos escribí una se escribió una frase en el chat GPT crea un guion para una película de 5 minutos en la que aparezca Barbie y Ken y en los segundos apareció un guion a continuación pedí un desglose de todos los tomas de cámara necesarias para la película de nuevo apareció una respuesta casi al instante que incluía no solo un montaje de actividades divertidas sino también un elegante flashback el cierre sugería un plano general que mostrara a Barbie y Ken alejándose juntos en la playa agarrado de la mano o sea que como se dan cuenta entonces la gente dice acá vamos a estar con un problema entonces vamos a la definición ¿qué es la inteligencia artificial? existe la posibilidad de que un programa de computación pueda generar patrones de conocimiento no ingresados por el usuario nosotros le hacemos la pregunta que permitan arribar a conclusiones útiles para aquel y no aportadas por éste e ir aprendiendo a medida que efectúa el procesamiento de los datos vamos aprendiendo de uno uno por uno yo lo he experimentado en varias oportunidades y realmente es muy interesante tengo un post-class muy interesante en donde lo que lo iba a plantear lo iba a plantear en la facultad de Derecho pero después un tema de como tengo que hacer un viaje un viaje tengo que irme a Europa por distintos temas en parte académicos y porque yo quería hacer un debate entre un humano y la inteligencia artificial es decir de qué manera en muchos casos lo que hemos experimentado algunos estudiosos es que la inteligencia artificial muchas veces tiene sesgos y es muy trata de conformarnos en la respuesta o sea no tiene lo que tiene el ser humano que es muy rebelde el ser humano nosotros somos rebeldes ustedes fíjense cuando estuvimos discutiendo los temas sobre la imagen y la protección de datos de los niños cada uno tenía una posición diferente si lo hubiéramos dicho la inteligencia artificial la inteligencia artificial hubiera aportado una solución directa de decir bueno miren no conviene que se exhiban las fotos de los chicos así que fíjense ustedes como hay temas que son hay una mano levantada yo quisiera verla la mano levantada ¿quién quiere? a ver la mano levantada Carla ah está Carla Carla bienvenida Carla la estábamos extrañando volví doctor perdone pero tuve tuve una urgencia que tenía que ver con los derechos del niño también así que bueno ah bueno bueno porque la estábamos extrañando perdone que tuve que interrumpir es muy es muy para este tema es muy para Carla sí sí este en función de lo que usted estaba hablando ¿eh? sí opinión es suya sí en función de lo que usted estaba hablando recién de la inteligencia artificial aplicada a lo que estábamos hablando de una recreación que por ejemplo el tema del cine o sea la empresa del cine nos estamos encontrando también que no es una cuestión de que la inteligencia artificial logra como usted comentaba producir un guión que porque hasta ahí están todavía limitadas lo que sí se ha introducido y es lo muy alarmante y que no es de ahora sino hace de un par de años atrás es en relación a la traducción acá tenemos un problema muy grande porque la inteligencia artificial en el traductorado de una obra original está llevando a que la traducción tenga el mismo tono de voz que el actor entonces tenemos un Clark Kent por decirlo de alguna manera norteamericano que me está hablando con el mismo tono de voz con el la el mismo énfasis y todo porque la inteligencia artificial ha tomado como imitación como base de datos sus tonos y me lo está traduciendo en sino O sea, yo en este momento pido que me hable Clark Kent, africano, y la inteligencia artificial tiene ya cargado esos datos, lo tengo al momento. Entonces, ahí es donde empezaron a alertarse. Me estás provocando una reflexión. Bueno, yo el próximo jueves voy a presentar, creo que mi libro número 20, que se llama Los judíos, Vida, Pasión y Shoah. Es un libro que tardé 20 años en escribirlo, no lo escribió la inteligencia artificial, lo escribí yo. Entonces, el libro está en español, y un tema tan de tipo universal, es un libro más bien un ensayo, me ha dicho la editora, este es un libro para que esté en inglés. Ah, le digo, qué bueno, entonces hay que traducirlo. Claro, pero ¿saben cuánto cuesta una traducción de un libro de casi 600 páginas? ¿Tiene una idea? Bueno, cuesta más de 40.000 dólares. Más de 40.000 dólares cuesta la traducción. Porque, claro, ahora, yo podría directamente poner toda la obra en la inteligencia artificial y decirle, por favor, hacerlo para el inglés, pero le faltan los tonos. ¿Qué es lo que pasaba? Hace unos pocos meses, hay un autor que se llama Milan Kundera, ¿poyeron hablar de él? Que es el autor de una gran novela que se llama La insoportable levedad del ser. Una novela extraordinaria. Sí. Bueno, cuando escribió Kundera esa obra, Kundera era, bueno, es de la República Checa, en ese momento Checolovaco, y se escapó de Checolovaco y se fue a París. Entonces, él había escrito la obra en idioma checo. La hace, la obra la traduce un traductor profesional. ¿Y qué pasó con la obra? Nada. La obra quedó ahí arrumbada. Perdió el sentido. Todo el sentido. Tal es así que recién, Kundera hablaba francés, lo cual recién cuando Kundera se especializó, más con el idioma, y cuando leyó su obra en francés, se dio cuenta que era otra cosa, porque muchas veces se refería, por ejemplo, en su novela original, se refería a un prado, y el traductor le puso una piscina. O sea que el traductor va tratando de hacer cosas. Entonces, él hizo su propia traducción al francés. Cuando terminó la traducción, ¿y sabe lo que pasó? Fue éxito de librería en todo el mundo. O sea, cuando terminó la traducción, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué es lo que está diciendo acá, Carla? Que es evidente que hay como elementos personales, ¿no es cierto? ¿Es así, Carla? Claro, entonces, acá es como que, usted imagínese, usted lee la obra, dice, sí, esto es igual a lo que yo quería. Porque, a ver, quien escribe tiene una intencionalidad, tiene un espíritu, tiene un condimento que le da la obra, que el que lo traduce no lo tiene en cuenta. Pero ahora, la inteligencia artificial... Antes que se me escape de la cabeza, se le colocó la obra a Otelo, a la inteligencia artificial, y a Otelo no le gustó, a la inteligencia artificial no le gustó, porque dice que es con razonamiento, es machista, es machirula y sesgada. O sea que, interesantísimo, la inteligencia artificial... ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene como parámetro que no puede aplicar esas cosas. Ahora, si nosotros liberamos esos límites que tiene aplicada la inteligencia artificial, no tendría ningún problema de hacer una traducción o una interpretación... Perdónen lo que quiero, pero para mencionarlo, para el extremo, ¿no? Una obra que sea nazi. Ella ya lo tiene como límite que no puede aplicarse. Pero si nosotros le liberamos esto, ella sí puede tomarlo. El tema de los... Que ya lo deben haber manejado, tal vez, es muy importante en cuanto a la aplicación que se le está dando a las inteligencias artificiales. Pero también está pendiente de quién se las aplica. Porque usted, en un momento cuando... Perdónenme, al principio que yo me tuve que ir que estaba hablando del tema cultural, que si estaba permitido en un lugar esa cultura y esas atrocidades, se tenía que permitir porque era una cuestión cultural y era natural. La mutilación. La mutilación. Ojo, yo no estoy de acuerdo. La mutilación. No, 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 no. Estoy recordando entonces. En este caso, el sesgo también estaría... A ver, si nosotros aplicamos una inteligencia artificial a ese lugar donde tenga permitido... A ver, si me puedo explicar a lo que le quiero comentar. Es como que el ser humano le va a estar dando esos datos que son correctos y va a sonar en función de eso que para ella es correcto y para el resto de la humanidad no. Entonces, estamos transformando también esta inteligencia artificial en un monstruo artificial. Claro. ¿Puedo hacer un aporte? Lo estamos en la información. ¿Alguien quiere hacer un aporte? Sí, no. Quiero... ¿Tienes Tomás? Yo soy Tomás, sí. Quiero hacer un comentario que por ahí pueda aportar con respecto a lo que estamos hablando porque es impreciso el término de inteligencia artificial cuando uno lo usa en este tipo de conversaciones en donde uno trata de sacar conclusiones profundas y provechosas, ¿no es cierto? A mí me gusta decirle a mis amigos, en principio a la gente, a mi compañía de trabajo, porque me gusta mucho el tema, que es confuso pensar en una inteligencia artificial porque ese es el objetivo que la ciencia de la computación, la neurociencia, se han puesto como objetivo de máxima, ¿no es cierto? Pero en realidad estamos en los albones todavía. No debe tener este proceso, no debe ser de Turing a esta parte, deben ser menos de 100 años, 100 años quizás. En realidad estamos ante una máquina de texto estadística, lo que pasa es que es sorprendente el nivel de resultados que tiene producto de los avances científicos acerca del lenguaje natural, de lo que nosotros entendemos por el texto humano. Pero todavía no estamos ante una máquina que procesa pensamientos propios, ¿sí? Estamos lejos de eso. Quizás estemos cerca de algunas insights, de algunos científicos que logren pasar a la siguiente etapa. Pero hoy lo que estamos viendo es lo enormemente sorprendente y revolucionario que es que una máquina sea capaz de picar texto humano y reorganizarlo en función de parámetros de atención, de preguntas que nosotros hacemos arbitrarias. Es como que lo han entrenado con miles y millones de conversaciones de redes sociales, textos, mails, libros, que ese es un poco el problema de las huelgas también de escritores en Estados Unidos, que los libros con los que se han entrenado son libros escritos por humanos que algunos están vivos y reclaman derecho a autor porque las empresas privadas quieren volver a utilizarlo pero sin que quede claro cómo se pagan las regalías. Con Copilot, por ejemplo, es un sistema de predicción de lenguaje de computación, de programación, que los programadores están usando profesionalmente en forma masiva. Y Copilot fue entrenado con el repositorio principal GitHub, que es el repositorio principal de computación de código abierto. Es decir, 20, 30 años los programadores de computación de buena fe compartieron entre sí códigos para que otros puedan contar con él, como una Wikipedia del conocimiento computacional, para que después Microsoft y una serie de empresas concentren todo ese código, lo relean, lo piquen y hagan predicciones, pero esta vez cobrando. Los otros de buena fe lo compartían para que todos lo puedan usar, y estos le ponen una barrera de pago. Entonces, ahí se generan todos estos conflictos de interés, ¿no es cierto? La huelga de programadores, la huelga de escritores. Pero lo que quiero decir, no es una inteligencia artificial, no es otra persona, no es una conciencia alternativa, es una especie de máquina estadística de predicción de textos. Lo que parece que es impresionante. Para ellos, económicamente, es un gran negocio porque le arman todo el argumento, arman toda la historia. Arman la historia. Sí, pero vamos a regular nosotros la inteligencia artificial, los usuarios de la inteligencia artificial vamos a estar regulados. El uso gubernamental, como usted lo dijo, va a estar regulado, pero las grandes compañías no van a estar reguladas en función de para quién, quién es el dueño de esa inteligencia artificial. ¿No somos todos? ¿No es la humanidad la dueña de ese enorme bagaje? ¿O son las empresas las dueñas? ¿Cómo funciona esa discusión de regalías y de herramientas, digamos, ¿no? Debería ser para todos. Carla, ¿alguno comentario? Ahora van a descubrir la fusión, ¿viste? Ahora van a descubrir la fusión, ¿viste? Un montón de avances científicos gracias a este tipo de herramientas. Pero estas herramientas están alimentadas por la inteligencia humana, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir la evolución de eso? Carla, ¿algún comentario? Porque siempre hace comentarios muy oportunos. No, yo lo estaba escuchando y está bien lo que él plantea en cuanto a la inteligencia artificial y es un poco lo que estábamos hablando anteriormente de que este monstruo artificial que estábamos generando era en función de los datos que le vamos a ir cargando a los seres humanos. Nosotros vamos a ser los mismos culpables de crear algo que sea paralelo al ser humano o contrario al ser humano. en cuanto a lo que él le estaba comentando de lo que de cómo se genera toda esta base de datos que tiene el chat el chat JPT tiene que ver en que está conectado en internet y está manejado por todos los datos que nosotros subimos a la nube. O sea, la generación de datos es infinita y es imposible de limitar. O sea, mientras nosotros le estamos hablando le estamos generando datos a alguien que está generando algo que va a hacer algo en una inteligencia artificial. Es una cosa media local pero es lo que no está sucediendo. En cuanto a lo que comentaba de este derecho de autor también se está proyectando el tema de el tiempo en cuanto al derecho de autor No la entendí la palabra Carla la última no la entendí se cortó cuando usted dijo ese concepto no lo escuché Bien que en cuanto a lo que hace a el derecho de autor que está muy dañado con el tema de la inteligencia artificial como lo decía el compañero se está viendo el tema de una nueva regulación pero una nueva regulación no solo nacional es internacional porque como usted sabrá usted tiene un derecho patrimonial sobre su obra por un tanto de tiempo a partir de la publicación en adelante. Ahora hay un tiempo también en el que se tiene que mantener que puede o no publicarse y el tiempo en el espacio virtual no existe porque y acá tenemos una gran laguna que tiene desprotección tanto volvemos a lo que hablábamos traductores productores escritores o sea hay un momento en esto que la inteligencia artificial que se está introduciendo en un lugar donde no hay regulación y hay derechos morales derechos humanos de estas personas y también patrimoniales afectados entonces es que por ahí nosotros lo vemos medio así como que muy liviano y se va escurriendo por cada lado y nos está afectando a lo que en la clase 1 hablamos de los derechos humanos y estamos hablando hoy por hoy de un derecho de autor que también está considerado parte de los derechos a la personalidad la integridad y a lo demás sería hacer hacer que la inteligencia artificial trabaje sobre una obra de Shakespeare como dije va a producir un fenómeno extraordinario que lógicamente ahí nos vamos a dar cuenta que la inteligencia artificial es muy artificial y la inteligencia que vale la inteligencia natural sin dudas como yo lo escribí en algún artículo vamos a seguir unas pequeñas filminas así puedo terminar esto la próxima paloma ahí está el asunto es y bueno y para dónde voy que es lo que dice Carla está ante un laberinto y no sabe hacia dónde va y es lo que sucede cuando estamos por plantear la cuestión ante la inteligencia artificial vamos a la próxima imagen entonces en realidad la inteligencia artificial no consiste en hacer inteligente a las máquinas sino que lo que intenta es hacer un modelo modelizar la inteligencia racional a ver alguien dijo bueno no sé el que el que manda mensajes yo preferiría que los haga que los podamos participar entre todos bueno consiste en intentar modelizar la inteligencia razonable o sea tratar de comprender de la mejor manera posible qué pasa cuando dentro de una situación compleja dada el cerebro elige una solución que parece más razonable entre otras posibles ahí está el asunto o sea de qué forma actúa la inteligencia vamos a la próxima por favor en el código por ejemplo de Amurabi estas reglas realmente cuando estuve cuando lo vi en el museo del logro en esas columnas de texto la verdad que me produjo una emoción extraordinariamente porque nosotros somos gente del derecho lo que es interesante es que de las 282 sentencias o leyes solo son comprobables de las 266 37 leyes de las cuales se refiere a condenas con pena de muerte vamos a la próxima fíjense vamos a un caso concreto la ley 92 si un negociante presentó prestó a interés trigo o dinero y tomó el interés en su total en trigo o plata y pretende que no recibió este dinero en trigo o plata vamos a la próxima primer paso para inteligencia artificial de esta norma del código Amurabi si retrocedemos un poquito para Paloma retrocedemos al anterior para si un negociante prestó interés trigo o dinero y tomó el interés en su total en trigo o plata y pretende que no recibió ese dinero en trigo o plata vamos a ver de qué forma lo interpreta la inteligencia vamos a la próxima primer paso se contabilizaron 9464 palabras de las cuales 1225 son distintas segundo paso se analizaron las palabras que pertenecían al contexto pena de muerte que repite 37 casos diferentes rapto violación asesinato robo malvergación de fondos cobardían la guerra mala práctica y en una en una norma que es el artículo 229 dice la ley 229 si un arquitecto hizo una casa para otro y no la hizo sólida y si la casa que hizo se derrumbó y ha hecho morir al propietario de la casa el arquitecto será muerto código de Amurabi acá estamos código de Amurabi que es muy claro ¿no? a veces uno uno piensa si un médico hace un tratamiento en el caso del doctor el supuesto caso del doctor Loptoki hace un tratamiento para una persona estético y el tratamiento fracasa y bueno ¿qué va a pasar con el médico? pasamos a la próxima le dan cuatro años cuatro años de pena cuatro años de pena que por supuesto no se falta ni que vaya a preso ¿no? entonces la inteligencia artificial la inteligencia artificial y un deep learning o sea un profundo una profunda inteligencia ¿de qué forma se producen estos interrogantes? vamos a la próxima entonces acá vemos digamos cuando está el cerebro ¿no? porque nosotros tenemos en nuestro cerebro adentro hay un deep learning después está el machine learning que nos permite predecir actuar operar extraer digamos las distintas las distintas capas vamos ingresar en la capa salimos de eso e integramos la inteligencia artificial dentro del ser humano vamos a la próxima ¿a dónde puede llegar la inteligencia artificial? primero que podemos en cierta medida tratar con un robot ahí estamos una singularidad la próxima por favor ¿a dónde puede llegar? nos queda esperar en qué la inteligencia artificial puede ayudarnos en nuestro diario nos ayudará a poder llegar ahí hay dudas por ejemplo Carla tiene tiene dudas que son muy concretas yo también las tengo Tomás también las tiene o sea no estamos muy 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 convencidos de que la inteligencia artificial puede ser la solución del mundo vamos a la próxima que creo que es la última de estas de esta serie no doc esa es la última ahí terminó ahí terminó entonces voy a seguir en donde en la norma esta del derecho administrativo en esta disposición 2 del 2023 establece las las etapas de concepción y preciclo o sea lo que dice que la administración pública previo a dar comienzo de un ciclo de vida de inteligencia artificial en la disposición propone contar con un equipo interdisciplinario que genera distintas perspectivas conocimientos y experiencias la diversificación de perfiles ayuda a lograr una comprensión más profunda de los usuarios y de sus contextos y por lo tanto abordar los desafíos de inteligencia artificial desde distintos puntos de vista esto es lo que quiere la norma pero el asunto es cómo poder entender las perspectivas que es lo que acaba de expresar en cierta forma este Carla cuando estuvo planteando algún tipo de discusión hay una etapa de diseño y modelado de datos dentro de la administración pública y en esta etapa comienza el ciclo de vida de la inteligencia artificial en esta etapa es importante yo tomo esta parte de la administración pública porque es un es un proceso operativo que en realidad se produce con toda la inteligencia artificial y que nos sirve como un modelo es modélico en este caso es importante que se incluyen aspectos éticos como criterios de diseño ya que eso facilitará el cumplimiento de los principios y aumentará las probabilidades de éxito del proyecto o sea en realidad estamos ¿cómo lo aplicamos la inteligencia artificial en la administración pública? Luego tenemos una etapa de verificación y validación esta etapa comprende las verificaciones y validaciones de los diseños desarrollados en la etapa anterior y para ello debe tenerse en cuenta el diseño del equipo de los datos y de los modelos involucrados Paloma poneme la imagen de la primera de la primera imagen de la inteligencia artificial por favor de cuando de cuando se inicia por favor ¿me oíste no? ¿me escuchaste? Sí la primera tenemos una etapa de implementación que esta es la parte más compleja hay existen diversas opciones de implementación que pueden estar basadas en la contratación de servicios de nube en el despliegue de infraestructura propia o una solución que contemple ambas opciones cualquiera sea el caso debe asegurarse que la implementación permita primero establecer un grado adecuado de seguridad de la información segundo realizar trazabilidad sobre las acciones y decisiones ocurridas en el proyecto con identificación de las personas que las llevaron a cabo tercero realizar auditorías en este punto es especialmente importante cuando se contratan servicios de nube y cuarto ofrecer al usuario accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación luego tenemos una etapa de operación y de mantenimiento esa etapa esas tareas deben realizarse tanto en la infraestructura en donde se despliega la inteligencia como en el propio modelo dichas tareas permiten que exista disponibilidad continuidad y sostenibilidad del servicio prestado a través del sistema de inteligencia artificial finalmente es necesario que se establezca una alternativa de atención humana atención humana siempre concluimos con lo mismo para aquellas personas que por su perfil y o contexto no tengan acceso a los dispositivos y o servicios tecnológicos básicos para ser usuarios de servicios basados en inteligencia artificial que simplemente o que simplemente prefieran la atención del humano o no les ha pasado a ustedes que una vez hacen una queja y son atendidos por un bot que es una inteligencia artificial dicen pero yo quiero hablar con un humano y no lo atiende el bot o sea que prácticamente se encuentran encerrados ¿no? encerrados en una en un concepto en donde un aparato nos va nos va a tratar de entre comillas solucionar pero en realidad no es que no solucione no soluciona nada o sea que lo que hace es prácticamente es que nos nos coloca en una situación prácticamente de indefensión para cuál es el comentario que yo hago sobre la norma de derecho administrativo de la inteligencia artificial en esa norma sin dudas es una norma elemental pragmática que es útil como un lineamento inicial para desarrollar e implementar sistemas de inteligencia artificial que actualmente constituye una base para un futuro marco regulatorio sólido en materia de inteligencia artificial porque es lo que va a empezar y lo que está sucediendo en algunos países de Europa en España se está trabajando sobre este tema en Francia también sin dudas acá estamos en un tema que sin dudas en definitiva sería demasiado pretencioso exigir que una norma como esta norma administrativa que establezca un marco conceptual para la inteligencia artificial por lo tanto no es sobre la base de esa expectativa que corresponde analizarla y lo cierto es que en un contexto en el que la inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida es necesario que el Estado comience a tomar alguna posición y esta disposición es el primer paso y desde este punto de vista sin dudas constituye un avance un avance Carla algún comentario muchos muchos comentarios porque es como que todo esto está generando muchas cosas dentro de de todo ¿no? claro cuando uno empieza a hablar de cómo cómo se genera esta inteligencia artificial como usted lo estaba diciendo con esos dibujos en los cuando ingresa la información se produce y todo es como que vuelvo a hace que en todos estos datos que nos nos mandó todos fuertes uno termina teniendo miedo y acá está el error del ser humano considero que el miedo va a neutralizar al ser humano y le va a dar posibilidad a quienes utilizan la inteligencia artificial de ir en contra de estos seres humanos miedosos y acá volvemos un poco a lo que en un momento el compañero anteriormente decía el poder de las de las empresas estas multiespaciales porque ya no estamos hablando de una cuestión de de física de la tierra sino están hablando de una cuestión virtual entonces ojo con todo esto hay que no quedarse atrás cuando usted está hablando de que hay un 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 robot que nos atiende estamos dándole poder a esa empresa para que nos domine en nuestro derecho de información o sea yo quiero reclamar sobre mi derecho de información yo quiero que me atienda alguien y que me explique por qué no y no lo logramos y qué pasa nos quedamos con esto de que bueno no me atendió me atendió una maquinita y no me dio bolilla y qué solución y no me va a quedar otra que pagar le estoy dando poder a esta empresa hoy le estoy dando un poder a una empresa pequeña pero esto está generando que sean todos terminen podiendo poseernos en las decisiones que nosotros tomamos y que además nos va a ir encasillando sobre las decisiones que ellos quieren que nosotros tomemos entonces el miedo es lo peor que podemos hacer como usted dijo en un momento el ser humano es el rebelde es el que tenemos que mantener siempre rebelde siempre en discusión siempre pudiendo pedir más porque en el que nosotros estemos pidiendo más si bien estamos generando que la inteligencia artificial se auto alimente con lo nuestro también lo estamos intentando desafiar y va a ser un desafío eterno me parece algo positivo de algo positivo y que tiene que ver con nuestro país y con mi alma mater que es la universidad de buenos aires salió una noticia hace pocos días el 28 de agosto o sea que hace 7 días en donde dice Alzheimer especialistas avanzan en su detección temprana con inteligencia artificial vamos una de cal y una de arena ahora vamos a una cosa un elemento positivo entrenan algoritmos con imágenes de resonancias magnéticas para que puedan reconocer el inicio de esta clase de enfermedad entonces investigadores de la universidad de buenos aires están dando pasos prometedores en la detección temprana del Alzheimer la forma más común de demencia que afecta a 35 millones de personas en el mundo mediante inteligencia artificial y análisis de imágenes de resonancias magnéticas cerebrales este equipo abre nuevas puertas hacia el diagnóstico precoz o sea que estamos en un elemento positivo y el desarrollo de tratamientos más efectivos cito según dicen los investigadores estamos explorando nuevas fronteras en la aplicación de métodos avanzados de inteligencia artificial en el ámbito de la salud mental y neurológica nuestro enfoque se centra en la aplicación de algoritmos en campos tan diversos como el procedimiento del habla y del lenguaje natural el análisis de imagen y el seguimiento de biomarcadores en pacientes explica uno de los investigadores la detección de alzheimer en las etapas iniciales no solo brindaría la oportunidad de iniciar tratamientos adecuados sino también ofrecería una ventana para comprender mejor la progresión de las enfermedades y diseñar terapias más efectivas entonces dice que acá que una de las claves del trabajo que se realiza en la universidad de buenos aires es la detección y diagnóstico temprano del llamado deterioro cognitivo leve que a menudo es un precursor de la exademia cito nuestro estudio se enfoca en decodificar el complejo mundo de las imágenes de resonancias magnéticas cerebrales para detectar cambios estructurales en el cerebro que pueden estar relacionados con la acumulación en proteínas asociadas o la enfermedad o sea que fíjense ustedes acá con estos algoritmos inteligentes la evaluación neuropsicológica tradicional para detectar el deterioro cognitivo puede ser un proceso largo y costoso pero acá en este caso en esta dirección el investigador de la UBA dice que mediante el uso de inteligencia artificial estamos trabajando en la automatización de estas evaluaciones estamos hablando de estudios que no se podían haber realizado de manera normal o de manera común sino que acá la inteligencia artificial permite trabajar con este proceso de síntesis o sea la combinación de inteligencia artificial y técnicas de imagen promete llevar la detección temprana del Alzheimer a un nuevo nivel de accesibilidad o sea actualmente hay tratamientos y esto implica que puede haber un futuro un futuro transmisorio en este tipo de investigaciones ¿algún comentario? estimados y estimadas Carla seguramente tiene algo para decir porque me dio todo un montón de piques que vuelvo con esto de qué tanto regulación tenemos usted está hablando de que si bien son científicos que están a ver practicando con una inteligencia artificial en función de un cerebro humano porque mirándolo medio así moderno y usted nombró una palabra que es autómata sí vamos entonces a fijarnos qué es un autómata porque si nosotros buscamos el significado del autómata eso es lo que nombramos modernamente un robot o sea algo autómata algo que hace algo de manera metódico ahora fíjese que también se ha estado introduciendo la inteligencia artificial en el cerebro humano a los fines de poder deducir ideas de la persona interpretación y traducción de las ideas de la persona o sea en una persona que es que tiene un problema de habla que no puede pero que sí piensa que sí tiene la inteligencia artificial estaría traduciendo eso está en invención estamos desarrollando un montón de adelantos que son espectaculares para el ser humano que tiene capacidades diferentes bien hasta ahí vamos muy hermoso pero estamos también forzando algo que se llama la vida humana le estamos dando más durabilidad al ser humano estamos buscando un superhéroe un superhumano y le estamos aplicando cosas que vienen de afuera entonces lo que estamos transformando es al ser humano en un ciberhumano y en esta cosa de introducir inteligencia artificial le está armando un ciberhumano le estamos dando también participación de esta parte que nosotros es pura que es naturaleza pura del ser humano a algo que no lo que obviamente es la artificial entonces vamos a terminar haciendo un mix que ojo hoy por hoy si a veces nos ponemos a ver hay ciberhumanos por ejemplo aquel que tiene un trasplante de córnea como se ha dado ahora que tienen unos ojos que son o sea que le da la posibilidad de perfecto lo veo buenísimo pero estamos deformando al ser humano y ahí hay que alertarse no digo tener miedo si alertarnos si empezar a prender las alarmas y decir bueno a ver quien se va a ser responsable de esto en el caso de que pase tal cosa quien se va a ser responsable de una mala praxis cuando sea la inteligencia artificial la que me está aplicando todo lo que yo le estoy pidiendo no sé si termino siendo muy entiendo perfectamente caríntica lo que estoy hablando pero no no porque estamos muy bueno el adelanto pero si si no estamos viendo profesor perdón lo dejo hablar perdón no tomás adelante tomás no ante la vista de esto también se ha dividido la comunidad científica en cómo procesar los avances de inteligencia artificial y hay un debate muy grande no es cierto en toda la comunidad científica ni hablar que piden regulación después es difícil regular pero desde el punto de vista de los científicos están adelantándose porque ven lo que viene nosotros vemos lo que está pero muchos de los que están en desarrollo matemáticos informáticos se dan cuenta de que con lo que está son ladrillos de un montón de otras cosas que no vemos todavía pero que es lo que viene hay algunos que están como hay como dos perspectivas yo quería citar simplemente que un tipo de estos magnates como Elon Musk que había comprado esta compañía Neuralink con la idea de conectar las computadoras directamente con la mente para poder manejarla desde la mente un poco en consonancia con lo que decía Carla de esto de lectores de ideas de lectores automatizados de ideas humanas ahora lo que dice Elon Musk es que si nosotros no nos preocupamos también por mejorar a los humanos para que estén en condiciones de competir entre comillas con las máquinas no vamos a poder sino ser sometidos por los algoritmos si nosotros va a haber dos posibilidades o las máquinas manejan o humanos simbióticos digamos que que puedan conectarse con estos procesos como los vemos nosotros los chicos ahora conectados con la tablet con un celular y son nativos digitales la siguiente generación va a ser nativa digital de estas herramientas de procesamiento que la mente va a funcionar distinto calculo que este tipo de cuestiones todavía no las estamos viendo pero son las que se vienen la discusión sobre qué tanto van a intervenir sobre nuestra mente misma cuál es el problema de la hipervigilancia producto de que nosotros no vamos a tener no solamente privacidad por las fotografías en las redes sociales sino que hasta nuestros propios pensamientos van a estar siendo procesados por algunos algoritmos bueno eso es muy interesante porque hay un proceso hay una idea de qué puede suceder con la inteligencia artificial y los procesos de representación política puede haber algo muy muy delicado entonces sí cambios analíticos ¿cómo? Cambridge Analytica mismo que ya sucedió no es lo que va a suceder en el futuro es producto de elementos de inteligencia artificial y redes sociales Facebook ya lo usó sí yo escribí un artículo sobre ese tema de Cambridge Analytica muy 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 interesante es un gran tema un temazo sí Carlos pero creo que algo que nos estamos olvidando en todo esto como lo estaba nombrando Tomás hay una competencia entre el ser humano y la inteligencia artificial ¿no? el adaptarse en esto a ver no nos dejemos ganar por la inteligencia artificial seamos mejores pero y al que no tiene posibilidad de mejorarse porque esta mejor no es para equiparar el ser humano con el ser humano vos estás diciendo que tengo que ser mejor que el ser humano medio para o sea tengo que superarme para llegar a la inteligencia artificial y estoy sesgando y estoy dejando y estoy discriminando a un 70% de la población siendo digamos bondadosa que hay un 30% que pueda acceder a esa mejora entonces ojo porque en esta de querer ser como la inteligencia artificial nos estamos olvidando de nuestra esencia humana y estamos dejando a los humanos que tienen esta posibilidad atrás y estamos dejando la esencia vuelvo a lo mismo a la esencia del ser bueno queridos alumnos entonces es bueno mejorarse pero hasta dónde exacto estoy en los últimos sí volvemos a la empresa y el poder de la economía exactamente estoy en los últimos minutos de esta clase y en realidad por lo que quiero decir como una conclusión es que por lo que vemos el planeta no está dividido por la ideología sino por la tecnología porque lo que nos damos cuenta es que todos estos temas de la innovación tecnológica y todas estas cuestiones son una pequeña parte del mundo en la que vive aproximadamente un 15% de la población produce casi todas las innovaciones tecnológicas o sea que estamos como presos de todos esos de todos esos aspectos y quiero concluir porque es una una sensación imposible de determinar una sensación muy difícil de determinar que planteé desde el comienzo de este cursito y es un concepto clásico que lo vamos a determinar cuál es el peso del humo cuánto pesa el humo ustedes van a decir el doctor traveso se volvió loco pero le voy a decir un ejemplo práctico se dice que la reina Victoria que era muy afecta a los juicios a los juegos de ingenio lo quiso poner en práctica en un aprieto a el famoso Sir Francis Raleigh y le preguntó cuánto pesaba el humo esto no sé cuánto lo podría decir lo podría decir un chasco GPT cuánto pesa el humo le preguntó la reina Victoria a Sir Francis Raleigh y Raleigh que era muy ingenioso dudó un poco y contestó que el humo era la resultante del peso del cigarro menos la ceniza en realidad es una forma ingeniosa de poder determinar de que nosotros en esta presentación sobre no solamente sobre los derechos humanos sino sobre la inteligencia artificial vamos a tratar de reflexionar en que lo positivo sea mayor que lo negativo apreciación por lo menos al menos ingeniosa pero también práctica por eso que yo creo que para poner en marcha la inteligencia artificial lo que la clave va a ser es un mundo mejor como lo he escrito en otra oportunidad con abrazos estrechos y cercanos y acá estimados alumnos he concluido y les agradezco mucho que hayan atendido todo este curso con tanta atención algunos sí otros no algunos despiertos otros dormidos la inteligencia emocional así que no sé si unos últimos comentarios y entonces los despido con un afectuoso salud pero antes quiero escuchar los últimos comentarios les dejo a los chicos que hablen porque yo siempre vivo dejo a todos los chicos que hablen porque si no va a quedar esto como un monólogo grabado pero bueno de mi parte súper agradecida fue muy nutrida las charlas y me interesaría que se repitieran porque es como que esto genera la actualización continua y no termina es como que son tres clases pero más muchas gracias muchas gracias muchas gracias por todos gracias a todos gracias Romina adhiero a Carla muy útiles los comentarios muy útiles los comentarios de Romina que los tengo muy presentes algún otro comentario y ya entonces acá hacemos un cierre porque no tuvimos recreo hicimos todo todo sin parar muchas gracias profesor por estos temas y este espacio no por favor muchas gracias a ustedes por toda la atención así que bueno nos seguiremos encontrando por ahora en el en el éter ah bueno al que ande por Buenos Aires aprovecho para pasar mi propio aviso mi propio mi propio aviso en Buenos Aires yo el día jueves voy a presentar mi libro en el salón verde en el salón verde de la facultad de derecho de la universidad de Buenos Aires a las 18.30 el jueves a las 18.30 horas así que el que quiera venir está invitado además va a haber un pequeño cóctelcito al final así que el que no quiera venir para no escuchar ya sabe que por lo menos puede venir para comerse un sanguichito bueno mucho gusto y muchas gracias gracias por la atención a todos y un abrazo un abrazo fuerte acá les pongo así abrazo fuerte para todos y todas muchas gracias un gusto una plaza virtual una plaza virtual buenísimo muy bueno volver a cursar después de un montón de años bueno ah sí porque vos fuiste la mía no Romina claro y el adjunto era el doctor Scaglione ah Scaglione sí 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 era la mañana el que yo cruzaba me acuerdo exactamente bueno María Eugenia acá concluí así que